Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal CryptoFuturo, como estan gente? 2024 viene siendo un año muy positivo para los inversores, tanto de la bolsa tradicional como también claro del mercado de las criptomonedas, donde en ambos estuvimos viendo subidas realmente espectaculares en estos últimos meses. Y bueno, a pesar de que estos dos mercados son muy diferentes uno del otro, hay un sector que esta presente en ambos y que fue el responsable de los mayores retornos que vimos en este año 2024, por supuesto que estoy hablando de la inteligencia artificial, una tecnologia que vino a revolucionar el mundo por completo y a cambiar para siempre la forma en la que los humanos interactúan con las máquinas. Esto es algo que esta causando un boom ahora mismo, y si invertiste en IA, ya sea en la bolsa tradicional o en el mercado cripto, de seguro que supiste conseguir enormes ganancias con tus inversiones. Pero bien, a pesar de todas estas grandes subidas, esta revolucion recién esta comenzando y todavía podemos encontrar algunas grandes oportunidades en las que invertir para sacarle provecho a este nuevo avance. Y hoy amigos les traigo un proyecto que combina a dos de las tecnologías mas importantes para nuestro futuro, la inteligencia artificial y las criptomonedas, un proyecto llamado Winner AI, el cual se encuentra en prevento ahora mismo y podemos invertir en el a un precio mucho mas bajo que el precio del listado y por supuesto que también mucho tiempo antes de que esta moneda se lance al mercado. Así que bueno, si quieren saber de qué se trata todo esto, conocer su verdadero potencial y ver cómo se hace para comprar en esta preventa, entonces asegúrense de quedarse conmigo hasta el final de este video. Bien amigos, comenzamos y como les dije antes, el proyecto del que les voy a estar hablando hoy se llama Winner AI y este no solo junta la IA con las criptomonedas, sino que además combina las dos mayores tendencias que existen en el mercado cripto a día de hoy, que son obviamente las meme coins y la inteligencia artificial. Y lo mejor de todo es que ahora mismo nos está dando la oportunidad única para aprovechar todo el potencial de estas dos narrativas fusionadas en una sola moneda, en la que incluso vamos a poder entrar muy temprano y mucho antes que todos los demás, ya que en este momento podemos conseguir este token en preventa, que es sin lugar a dudas amigos el mejor momento para comprar, una preventa que ya lleva recaudados más de 7 millones de dólares, lo que es una verdadera locura lo que estuvo creciendo esta recaudación, y además lo hace cada vez mucho, pero mucho más rápido. Por lo que si gente, la demanda por este token es verdadera, y si son seguidores de este canal, ya tuvieron su oportunidad de comprar en sus primeras etapas, donde el precio era incluso mucho más bajo de lo que está a día de hoy, y se que muchos de ustedes supieron aprovechar esa oportunidad, así que díganme abajo en los comentarios en qué precio pudieron comprar. Y bueno, digo que pudieron conseguir un mejor precio, ya que hay que tener en cuenta que a medida que este contador va llegando a cero, la preventa entra en una nueva etapa donde el precio del token aumenta, por lo que mientras más pase el tiempo, más caro terminaremos pagando este token, así que lo mejor será siempre comprar lo más temprano posible y no dejar que estas etapas vayan pasando. Pero bueno, todavía quedan varias etapas por venir, y creo personalmente que aún estamos a tiempo de comprar a un muy buen precio. Entonces, ¿cómo hacemos para comprar? Bueno, lo primero será obviamente venir a su página web oficial, a lo que van a poder hacer desde el link que les dejo debajo en la descripción de este video. Una vez que estén acá, solamente tendremos que conectar nuestra billetera, elegir con qué moneda queremos comprar, ingresar la cantidad que estemos queriendo invertir, y darle click al botón de compra. Y listo, una vez confirmada la transacción desde nuestra billetera Metamask, ya habremos comprado los tokens con éxito y los vamos a poder venir a reclamar una vez que esta preventa termine, pero ya nos habremos asegurado de que compramos antes de que el precio siga subiendo, a un precio más bajo que el precio del listado, por supuesto, y obviamente también mucho antes de que el token sea lanzado. Y eso es lo bueno que tienen estas preventas, eso si, ahora nos queda tener un poco de paciencia y esperar pacientemente al dia del lanzamiento. Ahora bien, hay algo que podemos hacer mientras tanto para empezar a ganar dinero mientras esperamos el listado del token, y eso es por supuesto poner nuestros tokens en staking, ya que si, aunque este token todavía no haya salido al mercado de forma pública, estos ya se encuentran linkeados a nuestra cuenta y los vamos a poder depositar en la plataforma de staking de esta página web para llevarnos unos enormes rendimientos, los cuales a dia de hoy son de aproximadamente un 160% anual. De esta manera, mientras esperamos, vamos a estar acumulando muchísimos tokens más de forma totalmente pasiva y el dia del lanzamiento vamos a tener claro muchos más tokens que podremos vender. Así que el staking es una muy buena estrategia para todos aquellos que quieran acumular un poco más de monedas de este proyecto y poner a trabajar su dinero mientras mientras esperan el lanzamiento del token. Ahora bien gente, dicho todo esto, pasemos a ver de que se trata este proyecto. Y bien, Winner AI se presenta como la meme coin de un perro salchicha, pero en realidad va muchísimo más allá de eso y no es tan solo un simple meme, ya que este proyecto tiene varias cosas que son muy interesantes detrás. Ya que este perro es tan solo la representación o la imagen, por decirlo así, de un nuevo asistente virtual con inteligencia artificial que están desarrollando para ayudar a los usuarios al momento de hacer trading con criptomonedas. Si, este es un bot con una interfaz de inteligencia artificial predictiva rápida y muy fácil de usar que lo que hace es darnos un montón de herramientas muy útiles a la hora de hacer trading, ofreciéndonos también acceso a un swap optimizado con IA para hacer intercambios de forma rápida y por último nos ofrece una protección contra bots al momento de operar. Todo esto con una plataforma muy amigable para el usuario y cero comisiones por usar cualquiera de estos servicios. Estas cosas no solo nos van a servir para encontrar de forma inmediata todas las nuevas gemas ocultas del mercado, sino que hasta vamos a poder hacerle cualquier tipo de preguntas relacionadas con cripto, trading o el mercado y este perro con IA que funciona como una especie de chat GPT nos va a ayudar a encontrar nuestro próximo trade perfecto al mismo tiempo que nos hace un análisis muy completo del mercado, nos da información relevante de todo tipo y muchísimas cosas más. Por lo que si, es como un chatbot como muchos otros que todos conocemos pero a la vez no es un chatbot cualquiera, ya que está específicamente programado para encontrar los mejores trades en el mundo de las criptomonedas. Y no solo sirve para encontrar trades ganadores con alta precisión y darte razones por las que estos trades que sugiere podrían llegar a funcionar, sino que además cuenta con funciones de swap, es decir que vamos a poder tradear estas sugerencias dentro de la misma aplicación y sin tener que irnos a un exchange o a cualquier otra app al momento de operar. Está todo combinado en un solo lugar y eso la verdad es que es bastante conveniente. Aparte una vez que el trade haya sido colocado vamos a poder seguir todas nuestras posiciones de una manera muy simple y tendremos siempre a disposición un historial con todas las transacciones que hayamos realizado. Todo esto recuerden en un mismo lugar y con una interfaz muy fácil de aprender a utilizar, por lo que como pueden ver amigos va a ser algo muy demandado por la gente normal de este mercado y muchos usuarios lo van a querer utilizar. Así que si, esta es una herramienta interesante y que podría llegar a tener muchísimo potencial y mucha demanda en el mercado cripto. Y es gracias a todas estas razones y muchas otras más por las que este proyecto está teniendo tanta demanda en su preventa y ya han recaudado más de 7 millones de dólares, lo cual es por supuesto una señal muy muy positiva. Así que bien, recuerden que si quieren participar de la preventa antes de que esta termine, pueden ir a hacerlo ahora mismo desde su página web oficial utilizando el link que les dejo debajo en la descripción y en un comentario fijado. También claro, les voy a estar dejando los enlaces a las redes sociales de este proyecto para que puedan ir a seguirlo, formar parte de su comunidad y lo más importante de todo, estar siempre al tanto de todas las últimas noticias, actualizaciones y novedades que vayan saliendo, como lo es, por ejemplo, el próximo lanzamiento del token. Así que ya saben, vayan a darle un vistazo y después vienen y me cuentan que les pareció. Y así amigos, es como damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue así, por favor no se olviden de dejar un simple me gusta y suscríbanse al canal para más contenido similar. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandándoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un próximo video. Adiós. Ah, y recuerden, el futuro escripto. Adiós.